Muy buenas a todos, sois muchos los que mediante mensajes privados me habéis preguntado esta semana que ¿qué es esto con lo que estoy entrenando estos días? Pues hoy, tras mucho probarlo, es lo que os vengo a contar. No quería enseñar nada hasta haberlo probado y asegurarme de que realmente es algo que merezca la pena enseñar porque no quería recomendar nada en lo que yo no creyese o que simplemente no utilizaría mis entrenamientos. Bien, pues se trata de unos agarres que nos dan muchas opciones para nuestros entrenamientos. Es decir, esto se puede poner a una barra, a la barra de dominadas, a bandas elásticas y te dan multitud de opciones para hacer ejercicios. La verdad que yo cuando lo vi me sorprendió y me decidí a adquirirlo a saber qué tal y me ha sorprendido mucho porque me parecen muy útiles. Pero como una imagen vale más que mil palabras, te voy a enseñar algunos ejercicios con los que los he probado. Además, te permite ajustarlo a varias posiciones porque lo puedes agarrar desde esta forma o de esta. Ellos en su página web te explican bien para qué sirve cada una. Además, se puede adaptar la correa, poner de un lado, de otro, acortar con estos extremos de aquí. Agarre de sentadilla frontal o un agarre como si fuera una safety bar. Es decir, hay multitud de opciones. Si entras en su Instagram, verás muchos ejemplos con muchos ejercicios de ellos. Y dan muchísimo juego para muchos ejercicios. Por ejemplo, también ejercicios de tren inferior, que no los has visto aquí. Puedes hacer un peso muerto con un agarre neutro, más parecido a una barra hexagonal. También se puede hacer... También se puede hacer... ¡Gracias!